muy buenas a todos chavales aquí estamos en este vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal y bueno chicos como he visto bastantes comentarios que me han estado poniendo y querría es un vídeo otra vez de zombies y como ya me he pasado el easter egg y no tengo muchas ganas de de jugar otra vez zombies hasta hasta el siguiente mapa o ahora mismo no me parece y he visto que bastante gente he visto que bastante gente quería que subiera algo de zombies os dejaré en la descripción también que he visto que poca gente lo ha visto y me la han estado pidiendo el easter egg de derecha este mapa me lo he pasado y tendréis un streaming de dos y pico horas en la descripción es lo mismo que es con shadows of evil con shadows of evil así que bueno chavales espero que os paséis por ahí en la descripción ya vamos a volver con los streamings en este en el canal principal que como ya saben manquita el easter egg así que bueno un saludo y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.